Déjame llevarte a la cama y comerte a besos Recorriendo tu cuerpo, sintiendo la respiración poco a poco subiendo Quiero recorrer tu cuerpo, que quiero acostarte y sacarte la ropa Al acariciar tu cuerpo, mientras muerdo tus labios Y recorro tu cuerpo, disfrutemos la noche que la luna es nuestro testigo Que quiere que bailemos, con la música del ritmo en la humedad de nuestros cuerpos Entre sábanas mojadas, yo acaricio tu cuerpo Entre sábanas mojadas, acariciando tu cuerpo Déjame probar de la miel que producen tus besos Y llévate al universo, hacer que el calor suba de su nivel Y terminar cansados, después de habernos amado Acariciando tu cuerpo Acariciando tu cuerpo Acariciando tu cuerpo Los Raimals Bachazas Entre sábanas buscadas, acariciando tu cuerpo Entre sábanas buscadas, acariciando tu cuerpo Entre sábanas buscadas, acariciando tu cuerpo Entre sábanas buscadas, yo acaricio tu cuerpo